Soy Laura García Tuñón, primero maestra, maestrado, voy a cumplir 30 años de maestra, este año maestra de la ciudad y hoy legisladora de la ciudad de Buenos Aires, de Buenos Aires para todos en un periodo. Bueno, la paritaria, la paritaria nacional se cerró y se cerró de manera unilateral por decisión del gobierno nacional. No se llevó un acuerdo con los sindicatos, pero el gobierno nacional decidió dar por terminada y esto se da porque no hay una ley de paritaria como la ley de paritaria del Estado o de otras ramas. Entonces, bueno, al no haber ley que fije cómo es la forma de negociación en la paritaria, se cerró. El gobierno en la sierra dando un 22,5% en tres cuotas. Y no es aceptado porque el gobierno en realidad lo que está aumentando el salario es un 18%, si uno suma todo seis meses de un 16%, tres meses de dos, tres meses de dos, eso en masa salarial nos da un aumento del 18%. O sea, recién en diciembre se va a cobrar 3.400 pesos y que es el salario testigo, el piso del salario testigo. ¿Esto qué implica para los salarios de los docentes? El básico es otro, el básico siempre es mucho menor, el básico de las provincias varía desde Salta que tiene un 54% de salario negro, en sumas no remunerativas, a provincias como capital de la ciudad de Buenos Aires que tiene un 98% entre básico y la antigüedad y demás de su salario conformado. Este piso nos está dando un piso muy bajo para lo que es la inflación que hubo este año en Argentina. Los sindicatos pedían un 30%, el gobierno dio un 22 mentirosos, que es un 18, y que inclusive le está poniendo un techo a esta paletaria menor a la que el gobierno nacional había dicho que se le iba a dar o que le pedía la responsabilidad a los sindicatos de que uno se le iba a dar más de un 20%. Bueno, a los docentes le dieron un 18. Ahora esto hace que los gobiernos provinciales discutan con los sindicatos provinciales cuál es el salario a seguir, pero esta pauta salarial es la que en general no es un piso sino un techo y la mayoría de los gobiernos no da más que lo que fija el gobierno nacional. Con lo cual estamos perdiendo poder adquisitivo, perdiendo recursos humanos que son los docentes y los trabajadores de educación en todo el país. Y a esto se le suma algo que no salió, que hay 10 provincias que el gobierno nacional por la ley de financiamiento educativo le tiene que dar un aporte para que llegue a sostener este mínimo que fija. Hoy está dando menos plata, le va a dar menos plata este año a estas 10 provincias, por lo cual muchas de las provincias no van a ni siquiera llegar a poder dar este mínimo y algunas están proyectando 8% de aumento, otras 11% de aumento. Estamos en problema. Yo creo que por un lado hay un discurso que es para los medios o para decir que sí se está defendiendo la educación. Se han construido edificios, en verdad, no tanto como los que oficialmente se dicen. A través de la asignación universal, es cierto que ha entrado mucho más, solo jóvenes, adolescentes al ámbito educativo, pero todavía falta un montón de políticas. Las condiciones laborales no se mejoraron. Estas paritarias nos están marcando eso, que es una parte de las condiciones laborales. No se ha cambiado la matriz de las condiciones laborales y de la relación entre el empleo y el trabajo que tiene un docente día a día con lo que se necesitaría para tener un docente, un trabajador de la educación, con todas las condiciones materiales y sociales que le permitan educar de otra manera en este mundo que ha cambiado. ¿Y cuáles serían eso? Y, por ejemplo, un docente con su salario tendría que no solamente comer, sostener su familia, que es muy difícil porque con 3.400 pesos pensar un docente que tiene que mantener a su familia y que tiene que alquilar, no puede. Si está pensando que hay otro en la casa que tiene que aportar algo, también otro tanto como para más o menos vivir. Pero, además, las otras condiciones materiales son poder acceder a libros, a capacitación, a capacitación continua, a capacitación en el lugar de trabajo, esto no se da. El tener el cargo de profesor, que el profesor de secundaria no siga dando vuelta, como antes le llamaba profesor taxi, que va de un lado para el otro a dar clases, que tiene alrededor de 300 alumnos por semana. Y esto, la verdad, que es muy difícil, que hacer un seguimiento de un alumno, de qué está pasando, qué está pasando con la familia, cómo se lo pueda acompañar en un proceso educativo, si tiene que darle clases a 300 pibes en una semana. Esto se modifica teniendo al profesor por cargo, donde tiene todas sus horas concentradas, donde el salario lo va a alcanzar para ellos y, además, tiene otro montón de profesionales y trabajadores que acompañan esta tarea. Esto se planteó en la Ley Nacional de Educación, pero nunca se cumplió. La extensión horaria. Hoy están hablando que va a haber una extensión horaria, semana, pero esto ya estaba planteando la Ley de Educación hace un montón de años, hace cinco o seis años, y no se cumplió. La escuela tiene que ser de jornada completa, con lo cual tenés que hacer el doble escuela, el chico tiene que estar mucho más tiempo en la escuela, el docente también remunerado de acorde a eso, pero donde pueda haber una interacción entre el pibe, la familia, la escuela, las condiciones, los materiales, niños, la de una computadora, cada pibe. No es sólo eso. En la Ciudad de Buenos Aires, también tiene una parte de la Nación, lo que nosotros, lo que yo estoy observando es que cada vez se ve más la brecha, la brecha entre el que más tiene y el que menos tiene. Esto se da, por ejemplo, en la cantidad de pibes que están trasladándose al sector privado, a la escuela privada. Nosotros, en la ciudad, el 50% va a la escuela privada y el 50% va a la escuela pública. Pero en provincias como el Chaco, que uno no dice, revienta plata, tiene un montón de plata la ciudadanía de Chaco. Bueno, en Chaco subió un 25% en los últimos tres años el aporte del gobierno de la provincia al sector privado. En Neuquén, pueblitos que jamás tuvieron una escuela privada, hoy tienen una escuela privada. Esto es que se da por un lado que hay gente que tiene plata para poder bancarlo, pero también es un corrimiento del Estado. Eso está marcando que el Estado se está corriendo de la responsabilidad indelegable de sostener la educación pública y está subvencionando a la escuela privada. Entonces, en la ciudad tenemos un 50% que va a la escuela privada con altísima subvención de parte del gobierno de la ciudad y una fragmentación dentro del Estado. Dentro de lo que es la escuela pública, no aprende igual, no tienen las mismas condiciones. Un docente y un pibe que va a una escuela de Bajo Flores o de Lugano, que no sea de Villa, ni siquiera si está en una Villa está 10 veces peor, pero que está en un barrio de la zona sur, a un pibe y un docente que trabaja en una escuela de Palermo, de Barrio Norte, de Belgrano, de Núñez. En esas aulas de la zona norte no tenés más de 20 chicos por aula, porque el resto está en la privada. En la zona sur tenés 35 y hasta 38 es el que más tenía. Chicos que tienen condiciones, que muchas veces en la casa no tienen ni lugar para leer, no tienen lugar, tienen una tele seguro, pero no tienen libros, sus padres no están aquí todos a la lectura, o no tienen tiempo o porque no saben. Y esta cantidad de chicos con un solo maestro, hacinados en una aula, obviamente va a aprender menos que aquel otro. Entonces, lo que estamos observando últimamente es, no solo esto de pública-privada, sino dentro de lo pública, esta fragmentación entre lo público, los sectores más vulnerables, y los sectores que están un poquito mejor, donde ya es totalmente distinto. Entonces, hay una discriminación dentro de lo público, que antes no se veía, o no se veía tanto, ahora está mucho más acentuado. Del otro lado, varias acciones que ha hecho el gobierno nacional de Buenos Aires, el matrimo, de acallar, de meter miedo. Entonces, por lo tanto, no hablemos, porque te puede pasar lo de la escuela de Monte Castro, que los separaron del cargo por hacer una actuación. No hable hecho con papeles de escrito, con órdenes del ministerio, donde nadie puede hablar con la prensa para contar lo que está pasando. Entonces, son las juntas de clasificación que se modificaron, y ya no es tan, todavía no se empezó a implementar, pero cuando empiecen ya no va a ser tan transparente, que cualquiera accede por las condiciones y no por el dedo o la designación del ministerio en sí. Entonces, ese tipo de cosas también ha hecho que el docente se cuide más, se retraiga más, y no enseñe con la libertad de cátedra que estábamos acostumbrados. Ese es el panorama de una ciudad de Buenos Aires que tiene muchas fuentes de ingresos, pero que hay algo que hace que la población elija rápidamente lo privado, y subvencionadas por el mismo estado. Acá hay una discusión del proyecto educativo, tanto de Nación, y obviamente repercuta en la ciudad. El año pasado en la ciudad hubo varias tomas que le impulsaron los pibes, que debieron haber sido impulsadas también por los docentes, y los docentes medios dejaron solos, que le tomaron en sus manos aquella pelea que tuvimos en los 90 contra la Ley Federal de Educación, y que tenía que ver con los planes, qué se enseña y cómo se enseña. Una discusión en los 90 de la educación a nivel general. La Ley Nacional de Educación del 2006 intentó darle una vuelta de mejor a esto. Yo creo que fue un paso, y fue un paso importante, pero nos quedamos juntos. Hoy no hay un proyecto educativo donde diga, bueno, estas son las líneas generales, y de hecho lo que se aprobó hace muy poquitos días, se presentó el plan, las metas para dentro de los próximos seis años. Estas metas se construyeron con todas las provincias del país, en el Consejo Federal de Educación, que hoy es vinculante para todas las provincias. Pero de ahí a que eso se transforme en un proyecto de país, creo que dista mucho. El jugador, por ejemplo, ha tenido unas metas en plan de cinco años, pero para poder aplicar ese plan, primero hizo una transformación del país. Por ejemplo, le dio herramientas a su pueblo para que pueda tener trabajo, que deje de comer en un comedor y que coma en su casa, que pueda acceder a una vivienda. Bueno, todo ese tipo de cosas es la que hacen los distintos factores para que un proyecto educativo funcione. No lo puede aplicar un proyecto educativo si no tenés las condiciones materiales y sociales que puedan sustentar este proyecto. Y acá en la ciudad se está intentando aplicar algo que está regulando a nivel nacional, que son los cambios de planes, pero lo que están haciendo, a pesar de todo esto que había planteado, la ciudad sigue teniendo un montón de planes en educación técnica, en educación especial, en las escuelas medias, que difieren del resto del país, salvo Neuquén, porque son las dos únicas provincias donde no entró la ley federal en los 90. Hoy el gobierno nacional está pretendiendo al resto de las provincias elevar el nivel, pero la ciudad bajándoselo. Entonces nosotros lo que estamos, algunos de nosotros, como nos lo planteamos, es que nosotros como ciudad no tenemos que estar bajando la cantidad, por ejemplo, la especialidad de química en los industriales, porque el resto del país no la tiene. Nosotros lo debemos seguir teniendo. Lo que intentaremos es que el resto del país vuelva a tener química, pero solamente va a necesitar la especialidad de química si tiene un modelo productivo que necesite químicos. Por eso no es aislado un modelo educativo de un modelo productivo del país. Creo que esa es una discusión de conjunto, no es solamente armarnos planes de estudio para qué industria, para qué modelo del país, para qué sociedad. Entonces no hay modelo educativo.